Arroyito Ciudad Entrevistas Sí, la verdad que bueno, es muy difícil estar esperando y uno está acostumbrado a estar jugando, entrenando todo el tiempo Algo que nunca nos había pasado, pero bueno, hay que afrontar la situación y darle para adelante ¿Cómo manejás el tema de los entrenamientos? Mirá, entreno mayormente en la tarde Pero no es fácil estar entrenando en casa solo, no estoy acostumbrado, nadie está acostumbrado, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo y estar preparado para cuando se vuelve Doblemente que lo lindo, o sea, lo lindo, de lo que tiene que ver con la entrevista es haberte preguntado cómo están Digamos, en cuanto al ritmo del fútbol, pero bueno, tenemos que ir a otro plano, que es este, que es el de la pandemia Pero bueno, un poco preguntarte, ¿no? Cómo estás en cuanto a eso, el plano futbolístico, sacando un poco fuera la pandemia Sí, sí, la verdad que bueno, había terminado muy bien, estaba jugando Era un poco lo que necesitaba, ¿no? Por esa razón me fui a Presto Muracal y fui a buscar un poco más de ritmo, que era lo que me faltaba Leónel, ¿qué análisis podés hacer? Porque siempre dice uno, está bueno desde los comienzos hasta el hoy, ¿no? ¿Cómo vas analizando las distintas situaciones que te ha tocado vivir, los clubes que has estado? Mirá, la verdad que creo que soy un afortunado en todo lo que me está pasando Uno aspira siempre a llegar a lo más alto, ¿no? Pero creo que el esfuerzo mío que he hecho de chiquito, lo valoro porque nunca nadie me dio nada, ¿no? Hasta el día de hoy, que estoy en Huracán, nadie me dio nada, nadie me llevó a donde estoy Creo que ha sido todo el esfuerzo mío Mirá, recién hoy estoy hablando con un representante, que no he firmado nada todavía con un representante Y me doy cuenta que por ahí un representante creo que te va a ayudar a llegar a algo más, ¿no? Pero hasta donde estoy creo que fue todo esfuerzo mío Llegar estudiantes, jugar en la red nacional No se me dio mucho, pero la verdad que estoy orgulloso ¿Cómo es la vida de un futbolista? Porque los que por ahí estamos de este otro lado, de la prensa, hablamos mucho de ese tema Por ahí opinamos, por ahí vertimos conceptos Y el futbolista tiene también su vida, también tiene sus cosas, ¿no? Sí, no, no es fácil, no es fácil porque vos tenés que tener mucha responsabilidad en eso Como adentro de la cancha y como afuera Creo que si vos haces algo malo afuera de las canchas Te perjudica mucho porque te apuntan mucho, ¿no? Y por ahí los futbolistas lo creen como que tiene mucha plata Pero no todos somos igual que uno Tevez salió a hablar el otro día que me pueden vivir sin cobrar Pero no todos pueden vivir sin cobrar No todos, no todos, eh Creo que, bueno, son situaciones de cada uno Yo no digo que estoy sobrado ni que me falta Pero si no cobro dos meses Capaz que ande buscando de otro lado, ¿no? Digamos, a lo que hoy estás viviendo Está dentro de lo que vos tenías Porque siempre uno se traza un objetivo, ¿no? Uno no puede ser futurista ni nada por eso Pero uno se trata, se trata de tener siempre objetivos ¿Cómo ves el hoy en base a eso? Al objetivo que vas cumpliendo Sí, yo creo que sí Sí, es un objetivo que yo buscaba hace mucho tiempo De vivir de esto, ¿no? De vivir solamente el fútbol Me ha tocado jugar al fútbol y trabajar Por ese tipo, un esfuerzo grande que he hecho Para lograr lo que soy hoy Creo que es algo único No todos llegan, ¿viste? Pero creo que con el esfuerzo Y no va a echar la cabeza Y no va a adiviarse en un montón de cosas Que pasan hoy en la realidad Creo que se puede llegar, ¿no? ¿Cómo está compuesta tu familia? Mira, yo fui papá hace seis meses Estoy con mi señora hace cinco años Y mi señora tenía un nene de dos años Así que, bueno, hoy tiene siete Y, bueno, creo que es una gran compañera Hemos ido para varios lados Así que, en ese sentido, bueno Agradecerle a ella también por el acompañamiento, ¿no? Es fundamental eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Porque me acompaña siempre Está en los buenos momentos y en los malos Es la que me aguanta cuando llevo Con malas caras Es la que me aguanta cuando no juego Cuando no me cita La verdad que es un buen pilar ¿Cómo ves nuestro fútbol? Y el fútbol argentino Sí Y mirá, el cincha es River Así que, en realidad, miro todos los partidos Que pueda verlo, los miro todos Me gusta ver si juega Boca Si juega Belga, cualquiera La verdad que River ha sido uno de los mejores En el último tiempo, así que Siendo más River, sabés que No me pierdo ningún partido En cuanto al tema El tema de la selección argentina El tema de la composición de los técnicos Está bueno que ustedes, los jugadores, también opinen, ¿no? O sea, opinan, muchos opinan Por ahí se ha hablado de Scaloni No estar a la altura ¿Vos crees que Scaloni le ha pegado una vuelta rosca? Y, como se dice por ahí vulgarmente Le ha tapado la boca a más de uno? Y trabaja bien, yo creo que trabaja bien Está buscando unos cambios que Que están dando un poco de resultados, ¿no? Pero bueno, creo que tenía poco tiempo Y con el tiempo le ha dado más resultados positivos que negativos Igual la gente que tiene critica más de lo que disfrutan los buenos jugadores, ¿no? Exacto Es un caso de Lionel Messi, ¿no? Sí, igual Leo No hay otro y Ponerle Higuaín en algún agüero Que está en un buen momento Y erro en un gol Y lo mata Pero bueno Mira en el presente Y no No todo lo que Nos han dado tiempos atrás, ¿no? Somos bastante injustos en esas cosas, ¿no? Yo diría Porque se habla de que somos muy pasionales Yo creo que también somos muy injustos, ¿no? Sí, pero pasa en todos lados Porque creo que si vos estás bien Te tiene nadie arriba Y si vos estás mal en un partido Te empiezan a criticar Te critican un partido Y el siguiente hace un gol Y ganas Y te aplauden Es algo que Son muy cambiantes la gente, ¿no? ¿Cuál es la comida que más te gusta? El asado El asado, ¿no? El asado Sí, sí El asado ¿Y en cuanto a la música? Nada Escucho de tanto un poco Pero Me gusta más También corda Bien ¿Y dónde la dame? Sí Más el último tema que sacó Que es el de Hija al Hijo Ese Me gusta mucho Uno Volviendo ya De nuevo Al plano Ya tuyo Cómo es un día Cómo se comienza un día Dentro de la normalidad Yo quiero sacar La pandemia La quiero sacar La quiero correr Aunque está muy instalada Pero Es llevar a ese plano ¿No? Cómo es un día Cómo se comienza un día Mira En el día de entrenamiento Yo arranco Siete y media de la mañana Nosotros estamos entrenando En un predio Estamos entrenando lejos Así que A las nueve Se entrenar Pero tenía que estar Nueve Nueve Menos veinte Siempre veinte Minutos antes Allá En Huracán Ponía en multa Si llegaba Veinte minutos tarde O sea Si pasara Nueve Menos veinte Ya tenía Era multa No era una multa Le daba Pero Puedes saber Ponerle Trecientos pesos Y ya sabés Que tenés que pagar Por llegar tarde Y así Nos íbamos Acomodando Para que nadie Llegara tarde Así que Nosotros Nos Bueno Me juntaba Con dos o tres chicos Nos pasaban a buscar Salía a las ocho y media Ocho y veinte De casa Y por ahí a las ocho Depende de la hora Porque por ahí Entrenamos en el club Que estaba a cinco cuadras Y por ahí Entrenamos A siete kilómetros Ocho kilómetros Así que Y después volví a la Depende de los entrenamientos Dos y media A una de la tarde ¿Qué es estar acá En la ciudad de Rolito? Digamos Por ahí Son sentimientos Encontrados Estar un poco En el lugar Pero ¿Cómo lo vives? Y nada Nada es más Que estar con la familia ¿No? Los tengo todos cerca Y más Con la situación Que está pasando Bueno Hablar con mis hermanos Mi viejo Y los padres de mi señora También Que ellos Querían que nos viniéramos Si esto Se jugara Más adelante Querían que estuvieramos acá Con el tema De si pasara algo Que estuviéramos todos juntos ¿No? Digamos Por ahí Porque Uno Plantea esto Desde El hecho también De que Vos lo mencionabas Hace un rato Cuando hablábamos Del tema De la vida Del jugador ¿No? Es lindo Normalmente Es lindo irse Triunfar Poder escalar Lograr muchos objetivos Pero también Todo lo que se deja ¿No? El espacio Que va quedando Que es El distanciamiento Con la familia Más allá Que el afecto Se mantiene intacto Pero Esas cosas También las padecen Ustedes ¿No? Si Yo ya hace 7 años Que estoy afuera De mi casa Yo hace 7 años Sin contar Los viajes Que he hecho Porque Yo de chiquito Ya empecé a viajar Ya a los 11 años Yo estaba viajando A la Francia Juegos Si Y Creo que Si te pones a pensar Si cuento Los años Que he viajado Ya son más de 7 De los que estaba Afuera de mi casa Porque he pasado Por varios clubes O sea Todo es la zona ¿No? Todos me preguntan Por ahí Cuando voy a algún lado Si he estado En algún club De hecho inferior En algún club De primero O de nacional No me ha tocado Esas cosas Pero Pero creo que uno Cuando va a algún lado Va aprendiendo Muchas cosas ¿No? Yo creo que El paso Más positivo Que fue Que me tocó Fue en En boca unida Creo que Ahí me sentí Que mejoré muchísimo En muchas cosas Como en técnica En pegada En los entrenamientos Y bueno Uno va aprendiendo Y en estos momentos Así que está parado Uno recuerda Ese entrenamiento Y por ahí Que está en casa Lo hace Uno No podríamos decir Desilusión Sino dentro De las experiencias ¿Cuál es la que más Te ha Digamos Te ha dolido O O cuál es la que por ahí Termina corrigiendo O moviendo un chip Donde uno dice No Las cosas las voy a ver Diferente Y me dolió mucho Cuando Se jugó El partido Contra Boca Mar del Plata Que no me citó Que no me puse En tu la 18 Ese fue el partido Que más me dolió Porque Había mucha esperanza Venía jugando Porque era Venía jugando De titular Y No haberme puesto Los últimos Tres partidos De ese año Eso fue lo que más me dolió Y dije Que si Había una posibilidad De Que Dije que iba Iba a quedarme Esos seis meses Para probar Con mano El tema De la ley nacional Y Y Iba a cambiar de aire Había dicho Que iba a cambiar de aire Necesitaba cambiar de aire Porque el técnico Uno no me tenía en cuenta Y no me dejaba Perder el puesto Es como yo lo sentía ¿No? Sí, sí Así que dije Que iba a cambiar de aire Sí Fue uno de los partidos Que más me dolió Y más la final También Contra Sarmiento ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la Que por ahí Uno dice A lo mejor Se encierra en una pie Se pega un grito Y dice Se me dio O se da O lo festejas O bien Veo que son muy familiar O lo festejas en familia Pero por ahí digo ¿Cuál es la que por ahí Uno dice Realmente esta Es la que espera No, no Creo que Como estamos Jugando ese par El Federal A Creo que Me esperaba ascender Creo que fue Uno de los días Más lindos ¿No? Porque Creo que fuimos Superiores En esa categoría Y bueno La verdad que fue Uno de los días Más lindos Lo disfruté mucho Al dejar de estar afuera Así que no Nada En el plano ¿Seguís mucho El fútbol regional? ¿Lo seguís? Tratás siempre De informarte Hablar con los familiares Alguna cosa Con mi cuñado Por ahí De 24 Como el cultural Viste Cuando juegan Viste Con mi cuñado Y después Sigo las páginas Sigo Tiro De voto A la Francia También Viste O compañeros En Santiago Temple Viste También tengo Así que Por ahí Lo sigo demasiado Estás conectado Sí Estás conectado ¿Hasta cuándo Tenés que estar Con esta cuarentena O tenés fecha O tenés que quedarte Acá? No No hay fecha No nos han dicho nada Viste En todo un quilombo Ahora Con el tema De los pagos Con el tema De que no tienen Ingresos El club Pero bueno Creo que eso Tiene que solucionar ellos ¿No? Y el tema De fútbol Tap le dijo una cosa Y anda a saber Si será cierto ¿No? Sí Anoche estuve leyendo Que en Brasil No sé si arrancaron Los entrenamientos No sé Sí, algo de eso O nunca parar No me acuerdo Bien cómo Pero bueno Hay que esperar A ver qué pasa Acá en Argentina Creo que Se hizo bien El tema De la cuarentena Para el tema Que en otros países Fue una catástrofe Sí, sí Bueno El propio Brasil Lo está Y lo está pasando Por no hacer cuarentena Sí Así que Creo que hay que cuidarse ¿No? Un deseo personal No, que siga siempre Así mi carrera Y Que mi familia Esté muy bien siempre Bueno, Leonel Nosotros Agradecerte La verdad Esta posibilidad Esta charla Y Desearte lo mejor Está además Eso nosotros Siempre desearle Lo mejor A todos los deportistas Que nos representan En distintos lugares Como a los deportistas Que nos representan Aquí en la ciudad Y en la región Así que Agradecerte nuevamente Y Y vuelvo a reiterar El deseo de lo mejor Muchísimas gracias Y saludos a ustedes Arroyito Ciudad Entrevistas Gracias Gracias Gracias.